jajaja, nooo lluvia de mierda ven una buena ducha de mierda jaja, que buena que paso brothers yo soy Sonex y estamos en un nuevo video para nuestro canal y esta vez chicos seguimos con nuestra serie de Red Dead Redemption 2 la verdad es que esta super entretenido, super interesante jugar este juego, les recuerdo que lo estoy jugando en Twitch en vivo, así que si quieren verlo digamos más actualizado pueden seguirme en Twitch y ya que ahí lo estamos jugando y estoy resubiendo digamos las mejores partes, hago o lo resumen ahí, de las mejores escenas las mejores misiones, para que ustedes también lo puedan ver en Youtube así que chicos, ya saben, les dejo el link de Twitch acá abajito en la descripción, al igual que el link de Instant Gaming para que puedan obtener juegos baratísimos, el link de Nitrado para que puedan tener servidores con sus comunidades y sus amigos y todas mis redes sociales así que ya, yo me callo y vamos con el video estamos aquí con nuestro amigo Arturo el Pistolero yo la verdad es que estuve jugando un poquito como va a ir practicando digamos que para no ser tanto el tonto en todos los directos de Red Dead hay ciertas cosas que no manejo todavía la verdad, pero ya vamos a ir de a poquito, así que yo espero que los próximos directos de Red Dead al menos, sean un poquito no tan noobs ¿vale? porque los últimos directos la verdad que ha sido como bastante, bastante haciendo el tonto eh, ustedes saben como soy yo voy a seguir haciendo el tonto por siempre aunque sea el weá más prono juego como lo soy, no sé, a veces en Arc siempre hago el tonto igual pero la idea es esa, ¿no? no que sea una weá tan tan aburrida ¿gritó yija? ¿el de la carreta? les juro que escuché así como yija, what the fuck el pobre... ¿cacha donde llegué? el campamento está aquí y yo estoy acá que anduve haciendo las misiones estas de recolectar dinero me falta solamente esta persona ¿se acuerdan que bueno, los que estuvieron en el directo anterior de Red Dead o en uno de los anteriores no me acuerdo activamos la misión de ir a cobrar los impuestos a la gente o sea, no los impuestos sino las deudas de que tenían algunas personas con nuestra banda eh, pues bueno ya le cobré a dos personas eh, digamos que era así como son misiones súper básicas, principales las usé también como para ir practicando un poquito el tema de los controles y todo eso por aquí soy yo, Lenny bueno jajajajajajajaja soy Arturo el pistolero ojoputi eso fue básicamente lo que le dije dona la deuda si, si para allá voy vaya What the fuck ¿A quién le dijo eso? De mantenerse alerta, güey Vale Buena cabrón, llegamos con la platita John Está hablando John Marston Depositar Las deudas ¿Cuántas son las deudas? Recibirás una parte de cada deuda recuperada que dones Vale, deuda de vuelta Tu parte, 4 dólares Y otra más de 4 dólares Vale, o sea, en total recibimos 8 dólares más Nice, nice Contribuir Libro de cuentas ¿Qué podemos contribuir? A ver ¿Un objeto o dinero? Ya demos un poquito de dinero Un dólar, pero cagado Toma, un dólar Oye, en todo caso ya le estoy dando Libre de cuenta ¿Tengo que anotar algo o qué? La primera página de libre de cuenta muestra las donaciones que se han hecho recientemente a los fondos del campamento Cacha la página de la derecha Artur, Artur, Artur Javier Strauss Artur, Artur, Artur Para el huevo, hermano Y mira, 3 dólares Un dólar, 3 dólares Y el otro huevo Un dólar, 60 centavos 60 centavos el Strauss Cagón Cagón Carro de medicina de Strauss Aumenta el número total de provisiones Incluye aceite de serpiente para restablecer la barra del D-Day ¿Este huevo me vende cosas? No sé, cagón Si estamos en el mismo bando, regálamela Página siguiente Vale, lo bueno es que igual les podemos comprar cosas aquí Aumenta los suministros de la armería Añade munición de arma de repetición y flecha Ojito, que a lo mejor ahora podemos A lo mejor ahora podemos comprar el cepillo para el caballo Aquí compro la caja de la munición, ¿o no? Es que vale 60 dólares, puh, bueno Tengo 160 A ver, veamos qué más podemos hacer Amarradero para caballos Compro un amarradero para caballo En él podrás recuperar tus caballos de los establos O traer de vuelta tu caballo principal al campamento Ojo, eso está bueno igual Eso está bueno porque Por ejemplo, el otro día Me fui a hacer una misión a la mierda Dejé el caballo por ahí tirado Después volví al campamento Pensando que iba a estar ahí Y no, me tuve que devolver Coma huevo, bravo Compro un cañonero para que el campamento Para el campamento Los guisos del campamento serán más nutritivos Potencias de dais cuando se come guiso Pero cuesta 160 y tanto Herramientas para trabajar el cuero Vale Algo me tengo que mejorar, sí o sí Munición Ya esto Ah, tengo que mantener Ahí está Ha aumentado la calidad y la cantidad de munición Viste y ahora me desbloqueó Ahí atrás De la alojamiento de Artur Puedes pagarla Para reabastecerla cuando hay a poca existencia Nice ¿Qué te salió, Herr Morgan? Herr Morgan Me acabo de empezar Todavía no he recuperado todo Muy bien Muy bien Un placer Bueno, si me hace un placer Hay otro Jajaja Es un señor Downs Ah, ese santurrón testarudo Sí, lo conozco Lo conozco Conozco a los de su placer Gracias, Herr Morgan No hay necesidad de agradecerme Como te dijiste Es un placer, estoy después Es más desbloqueo que parece Yo he intentado ser polido No tomes ningún nonsensio ¿Nonsensio? ¿Yo? Si no tiene el dinero Lo golpea Lo usual Lo hará Lo sé 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 Podemos hacer una misión con José José Podemos ir aquí A Emmett Granger Emmett Granger debería estar por aquí Según las notas que hay en la fotografía De Levin ¿Quién chucha es Emmett Granger? Leopold Strauss Presta dinero Tropecado Visita a Thomas Downs Y exigele que pague tu deuda Con este hueón nos vamos a tener que agarrar a combo Más que seguro Más que seguro Oye, ¿por qué el caballo de este hueón es más grande? ¿Qué chucha? Yo quiero ese caballo, hueón Míralo Intenté, hueá, domesticar un caballo random De hecho ¿Quién me habló? A ver, este hueón me va a dar una misión Bueno, ya A ver, ¿qué voy a querer ir? José Ir a cazar, ¿no? Andate a la chucha, hueón José de culiao Vamos a Emmett Granger Y después vamos donde la marina, ¿les parece? Vamos aquí, que estamos cerquita, ¿verdad? ¿Podemos pasar por aquí directamente o no? O habrá así como un mega barranco Ahora es cuando nos sacamos la mierda Preparen las F, chicos Preparen las F Vale, íbamos hacia el sur, ¿verdad? Estación épica Relax Lo voy a... ¡Uy! Ya se chocaban Ah, ¿qué chucho? Salió para el otro lado ¿De alguien cazando aquí? ¿Vos están? ¿Vos están disparando hacia los...? Se están disparando a alguien, hueón ¿Qué hula ese hueón? ¿Es uno Driscoll? ¿Una competición amistosa? He venido todo el norte de México para desafiar a un testigo pistolero ¿Aceptar o rechazar? Uh Ya acepté Vamos a verlo, por rechuchetito A ver Tomando ¿Qué guay tengo que hacer? Vamos, las reglas son muy socias, ¿vale? El que le dé más botella Confunde y apunde cuando está todo esto Ya Y vos ¿Dónde está la otra? ¿Qué gane, por rechuchetito, gane? Esa hueón, también me las piteo ¿Qué quedaste? ¡Ja, ja, ja! ¡Regálame tu pistola! ¿Por qué no tengo esa puntería en el Call of Duty, hueón? ¿Qué le parece si subimos la apuesta? ¡Aceptemos, hueón! ¡Ah, ha! ¡Dale, dale! ¿Y ahora qué? ¡Alright! ¡Alright! ¡Muy fácil! Ganar el primero en que derriba cuatro pájaros en plano ¡Ah! Te la pusiste, te pusiste elogio ¡Está cerca de mí! ¡Y a la vez que salgan! ¡A la vez que salgan! ¡A la vez que salgan! ¡A la vez que salgan! ¡Ah! ¿¡Ah! ¡Hallo le dio el pudo! ¡Ole dio el pudo! ¡Óle ha gå кра! Le gané Y el buen con una escopeta Y yo con una pistolita Y le gané Experto en armas De esta veras si o no Ah no, de tirador Especies de distintos animales Abatidos Vale, vale ¿Quieres dinero o no? Si, pues Pásame la moneda ¿Quieres dinero o no? Que nice Nos ganamos 10 dólares así de free Vale Estamos llegando De hecho hay algo aquí Persona desconocida Aquí hay el frente En esa carreta Hay una carreta ahí Me imagino Ahí está, sí De hecho es ese Bueno, al menos No es un Un bandido creo ¿Es una mujer? Me envié a la universidad Saludar Porque en ese caso Pueden irse a vacío Nunca en la vida Me había sentido Tan insultado En serio Se rieron de mí Dijeron unas cosas Prueba de fe ¿Qué estás haciendo? Es una misión secundaria Esto ¿Seguro que no es un espía? ¿Un espía? Esos desgracias Verían lo que fuera Para destruirme Teorías son correctas Y puedo demostrarlo ¿Qué teorías? Soy la paleontóloga Aficionada más famosa Al país A Lana Grant No Pero ninguno Yo sí que tengo ideas Se parece a mi profesora Matemática Andale, chico ¿Estoy en los dinosaurios? ¡Claro que son reales! ¡Claro que son reales! ¡Claro que son reales! ¿Puedes darme una mano aquí, por favor? ¡Claro que son reales! A ver Vamos a sacar el totalosaurus Mándeme la obligación La compensaré generosamente Con las malentias Vale Me voy a dar así como Misiones de coleccionables ¿No? Así como si es que encuentro Hueso de dinosaurio Ha encontrado cero de 30 Nice Vale Antes pulsaba F1 A ver Me interesa eso Resuelven de misión Prueba de fe Deborah McGuinness Te ha pedido que le ayude A encontrar huesos de dinosaurio Por el país Puedes enviar las coordenadas De los huesos de guerra Desde cualquier oficina de correos Ha encontrado 30 De 30 huesos Envía todas las coordenadas Debra Por aquí hay algo A ver ¿Aquí es? ¿Aquí es? Pues bueno Es que no sé ¿Qué teníamos que hacer aquí? De hecho Debería haber guardado antes Porque no sé Si ahora me voy a agarrar A tiro O qué mierda ¿Qué teniéndolos? ¡Ey! ¡Ey! ¡Hola! ¡¿Qué buscáis? ¡Hola! ¡¿Se przedstawió el grangio? Ese es mi nombre Y ahora soy el paciente Los Avengers, similar a granjero. No siempre es así, pero no es. Estaba de ser un chico rápido. ¿Tienes a Jimboy Calloway? Estaba de ser correcto. Y es un poco tiempo. No importa. Necesito que te diga sobre Jimboy. Solo una cuota para un libro. ¿Un libro sobre Jimboy? No puedo hablar con ti ahora. Tienes de mierda hasta la rodilla. No soy yo. Que eran Scooby Galletas, chicos. Scooby Galletas para todas las zonas salidas. No estoy hablando. Además, un joven como tú, puede hacerlo en mitad de tiempo. No lo sé. ¿Qué hay que saber? ¿Estás interesado en los antiguos días? Si tuve esta mierda, te diré algunas historias. ¿Tienes las manos limpias? No te doy un esquadro. ¡Mierda! Estas deberían ser algunas historias. ¡Limpia el estiércoles! ¿En serio? ¡Limpia el estiércoles! ¡En serio! Me estoy bollando que tengo que sacar la mierda, güey. Me he matado a hombres, mujeres y niños. También, animales. Me he matado a rocas. Y ellos los bien. Me he matado a la gente. 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 No sé qué se ha caído a estos hongos, pero sé qué está saliendo. ¿Qué es cuando le mato a un chancho sin querer? Salgan de aquí, buen chancho de mierda. Los deodones. Arturo es limpia mierdas. Las flipantes aberturas de Arturo es limpia mierdas. Por un tipo femenino como tú. Probablemente hubiera cortado tu cabeza. Estaba a la gente. Y te comí como un sausage. No hay duda. Eso es un tipo de mierda. Solo es mierda de mierda. De cerdo. Decero. No es suficiente para comer. Creo que estoy listo. Y ya es el barrio de la mierda. Y ya es el barrio de la mierda. Y ya es el barrio de la mierda. Que mierda. ¿Tienes más corto de la mierda aquí? Viene de los hongos. Y no las manos. Tiene a Lucio me haciendo... Vale Fer, tranquilo. Todo para el Dumbbeat. Hablen sobre Calloway. Dije que le conté las historias. No dije que fuera sobre él. No trabajes conmigo, viejo hombre. Tú lo conocías. Dime algo. Dime algo. Estás haciendo un libro que deberías hacer sobre mí. Son solo palabras. Dime algo para decir. Y te dejaré solo. ¿Tienes ahí? Me... Cuidado. Un matrimonio como yo. No hace mucho para terminar en el final de mi vida. Una vez... No creo que eres nada más. Solo un viejo viejo hombre. ¿Eso es un matrimonio? Bueno, ya estabas como yo. Tengo que hacer un tratamiento con los federales. Esta es tu última oportunidad. Mr. Granger. Dime una cuota por el libro. Hey, hey, hey. No, no, no. No, no. No, no. 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 Tengo que mantenerlo ¡No! ¡Yuda de mierda, güey! Una buena ducha de mierda ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena! ¡Ahora se viene! ¡DRAW! ¡Es la última cosa que haces! ¡Uh! ¡Le puse un palazo como por aquí, hermano! Bueno, hasta ahí llegó el... ...el Granger No alcancé ni a leer qué hueá tenía que hacer y me lo pité nomás ¡Ja, ja, ja! ¡Pues bueno! ¿Ah, qué? ¿What? ¿Le cambié el arma? Eso va a quedar Bueno, hasta ahí llegó el viejo por hablador LOL, pero la lluvia de mierda estuvo épica ¡Ja, ja, ja! Sí, yo no lo quería matar Yo lo voy a dejar ahí ¿Y qué tengo que hacer ahora con este buen? Mientras Martín ha expulsado Tab Pulsa R para mostrar el dial de objetos Aquí ¿Ah, tengo que sacarle una foto? ¿O no? Imagino que sí Hacer una foto ¡Mira qué linda foto! ¡Mira qué linda foto! ¡Toma ya! ¿Qué foto acá? ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! Bueno... ¡No! ¡No te parías ahí, weón! Metiste la pata a la mierda A ver si es que podemos liberar a los cerdos, weón ¡Sean libres, cabros, weón! ¡Corran por su vida! ¡Ah! ¡Vayan a ser la chucha a ser dos culeos! Y bueno, brothers Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que apoyen esta serie Porque la verdad es que Me está encantando el Red Dead Redemption 2 Es para que le demos también más variar al canal Así que muchísimas, muchísimas gracias por su apoyo, chicos De verdad que se agradece un montón Que vean el otro contenido, digamos, que sube Y no solamente Ark Así que eso se agradece un montón Así que bueno, ya saben Los links para Twitch Para mis redes sociales Para todo Lo tienen aquí abajito en la descripción Y como les digo siempre Si es primera vez que pasan por el canal Los dejo invitadísimos a que se suscriban Ya saben que es totalmente gratis Regálenme un hermoso like Y ya nos estaremos viendo en los próximos videitos ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!